La situación de China, podemos hablar un poco a nivel político, creo que es de todos conocido, que es un sistema materialista, comunista, que deriva de Mao Tse Tung desde que llegó al poder en el 49. Es un lugar grandísimo, con millones también de personas, la gente de primer impacto, digamos, es misteriosa, no se conoce, realmente hay que estar con años para poder entrar un poco en una cultura, un ambiente, una historia, que son siglos. Por otro lado, a nivel social, nos encontramos que después de la muerte de Mao, a mediados de los años 70, se empieza a dar un cambio muy fuerte en la economía y también en el aspecto social. China comienza a abrirse al mundo y cada vez se va abriendo más hasta el día de hoy. En ese sentido, podemos decir que ha habido un progreso. A nivel económico, claro, aunque hay un gran avance económico, esto también ha traído, como consecuencia, una división de clases sociales, entre los ricos, los millonarios, entre comillas, y también los pobres, las grandes masas de pobres. Hay un sincretismo religioso en la vida de la gente. Una persona, yo creo que una persona china, no tiene ningún problema por decirse, yo soy budista, yo soy taoísta, yo sigo la religión tradicional china y también me puedo hacer, si pudiera, me hago cristiano y hasta católico y yo pongo todas las cosas juntas y no hay ningún problema para mí. Además de eso, hay otros valores que para ellos son muy importantes, como el dinero, como el placer y otras cosas. El mundo chino es, como en toda Asia, es una persona, la persona es espiritual. Busca siempre el contacto con el mundo espiritual. Ha buscado diferentes modos de expresar esta religiosidad. Se ha encontrado en lo que ellos llaman las religiones tradicionales y busca en todo lo que le rodea a un dios o una chispita de divinidad. Lo que ellos encuentran en un árbol, en una piedra, en el rayo, en lo que en muchas culturas en la antigüedad siempre se buscaban precisamente la relación con la divinidad. Es un pueblo que sigue buscando su interioridad, su espiritualidad. Yo siempre me ha impresionado que los asiáticos en general son muy espirituales y los chinos tienen una espiritualidad que es parte innata de la persona. Solo que no es el modo normal que nosotros entendemos por espiritualidad, en el sentido que hay una cierta... Para ellos no hay oposición de religiones, más religiones, más fes que tú tengas, más posibilidades de expresar esa relación con el Creador. Hay un aspecto muy importante en el mundo chino que es el concepto y la relación con los ancestros. Es muy importante que en cada familia tengan el árbol genealógico o al menos las fotos de los papás si ya han muerto o de los abuelitos, de los ancestros. Claro que como en otras culturas ellos tienen un calendario que es el calendario lunar y en este calendario lunar expresan su fe con sus dioses dependiendo si buscan dinero, si buscan felicidad, si buscan fortuna, si buscan salud, dependiendo que es lo que ellos necesitan o están pidiendo a estos dioses y lo que hacen son ofrendas. Esta religiosidad, claro, es una religiosidad, como en otras religiones, una religiosidad a lo mejor de miedo. Entonces para que el Dios no me haga nada yo tengo que ofrecer un incienso, tengo que ofrecer dinero, dinero en papel y de esta manera yo estoy bien con el Dios y el Dios está bien conmigo. ¿Hay un deseo de llevar el Evangelio a China? ¿Los chinos tienen hambre de Dios? Yo creo que la Iglesia, como decía antes, en estas cinco o seis etapas a lo largo de la historia siempre ha manifestado ese deseo de llevar a Cristo a China. Ahora, si me dices si los chinos tienen hambre de Dios, pues yo te puedo decir un poco por la experiencia y decir que en el hoy de la historia, en el hoy, hay un grupo grande de gente que sintoniza sobre todo con los valores del Evangelio y con la figura de Jesucristo. En el primer periodo del comunismo, como la represión era muy fuerte, la Iglesia prácticamente no desapareció, pero eso fue toda la clandestinidad. Con la revolución cultural, pues prácticamente el país primero para, se queda, hay un cambio muy grande. El comunismo quiere implantarse sus raíces fuertemente, por eso una de las cosas que quiere cortar, quitarse todo, es la religión. No solamente católica, como todas. Yo creo que en estos años muchos se manteneron, manteneron la fe por estar escondidos, porque no podrían más hacer abertamente. Para el comunismo, el ser supremo, digamos, es el Estado. No podía existir nada más allá del Estado. Entonces, cualquier religión estaba en contra del sistema, porque cualquier religión hace referencia a un ser supremo mayor que el ser humano. Pero después, como vieron que era un número muy grande, como no había de cómo controlar, entonces empezaron a permitir a la Iglesia. Fue el tiempo que empezó la Iglesia Católica Comunista, que se llama del gobierno, patriótica. Y entonces, por ese tiempo, dijeron, ustedes tienen libertad religiosa, pero tienen que ser parte de esta Iglesia. Claro, ¿qué papel juega en un contexto materialista, en un contexto ateo? Pues juega un papel importante. El gobierno se ha dado cuenta que la religión puede dar su aportación en la medida en que está creando la armonía social. Normalmente, todas estas religiones siempre profesan una cierta armonía, una cierta solidaridad, una cierta paz, el no a la violencia. En fin, todo esto tiene su aportación. Luego, por otra parte, a nivel económico, de asuntos sociales, la Iglesia y todas estas organizaciones, todas estas religiones, pues tienen una particular, o algunas de ellas, ayuda o particular interés, sobre todo en los más pobres, en los más marginados de la sociedad. Normalmente, focos o centros o lugares de interés que no son de la gente pública normal. El capítulo general de los misioneros combonianos, en el 83, se hablaba de la experiencia de misión, subrayándose más el aspecto misionero de la congregación. Y el aspecto misionero es precisamente compartir nuestra fe con la gente que no conoce a Jesucristo. Es por ello que se dice, si el continente menos evangelizado, el continente que menos conoce a Jesucristo es Asia, por lo tanto, los misioneros combonianos como misioneros tendríamos que estar en Asia. Asistentes generales vinieron a visitar Asia en general para ver dónde se podía iniciar, cómo se podía iniciar, cuál sería nuestra presencia, y es por ello que se decidió venir a Asia. Durante todo este tiempo, lo que buscamos es siempre tener contacto a través de diferentes medios de comunicación con la gente de dentro de la China. Siempre tratamos nosotros, nos fiamos totalmente de la gente con quien contamos dentro de China. Nuestra relación siempre ha sido a todos los niveles, desde obispos, sacerdotes, religiosas, las madres generales de las congregaciones, con laicos, a todos los niveles. El trabajo fue, en realidad, iniciar ya con el mundo chino. No es solamente decir, bueno, hay que estar ya en China continental como hay que estar en China continental. El trabajo de aquí de Macao fue estar precisamente en las comunidades, en las parroquias, diferentes parroquias de aquí de la diócesis, de aquí de la ciudad de Macao. Esto fue, nos empezó a dar a los combonianos una idea más clara de quiénes son los chinos, cuál es la cultura china, entender su idioma, su cultura, y así fue así como empezamos a trabajar como misioneros combonianos en esta diócesis. Uno de los sacerdotes que estaba aquí es el padre Daniel Cerezo, que él empezó a trabajar en Catholic Social Service, servicio social católico de aquí de Macao, y ahí fue como él empezó a tener una experiencia directa con China continental. Es decir, a través de esta organización católica en Macao, asistir de manera económica, ayudar de manera económica, algunos proyectos ahí en China continental, visitando algunos leprosarios, construyendo puentes, construyendo escuelas, es decir, siempre en el aspecto social. Ahí fue como el padre Daniel empezó a tener contacto directo con obispos de diferentes diócesis, con algunas pequeñas organizaciones dentro de las diócesis, y así también con los diferentes grupos de congregaciones religiosas. Ahora, nuestro trabajo como misioneros combonianos en China continental, siempre se ha hecho a través de esto, lo que llamamos nosotros FENCIA. Después de varios años que el padre Daniel trabajaba en esta asociación de Macao, se pensó entonces de crear nuestra propia asociación, digamos, un organismo propio de misioneros combonianos. Se pensó en diferentes nombres, el primer nombre fue Proyecto Comboni para China, pero después pensamos que sería más prudente utilizar un nombre que no tuviera nada de religioso, un nombre religioso, mucho menos el nombre directamente como institución, como misioneros combonianos. Y de ahí se creó el nombre de FENCIA. Estas dos palabras juntas significan compartir. Y así empezó el Proyecto FENCIA. Compartir nuestra fe con la Iglesia de China, empezar a compartir también, en la manera de lo posible, nuestras posibilidades económicas con la Iglesia de China, con la sociedad china. Así es como FENCIA ha trabajado directamente en China ya desde el año 2000. Desde el origen de FENCIA siempre se ha tratado de buscar dos aspectos, dos áreas, que es el desarrollo humano, promoción humana y la formación, la formación religiosa directamente. Esos son los dos aspectos de FENCIA, que siempre se ha trabajado. Hay un tercer aspecto que siempre ha existido, pero nunca se le ha dado, digamos, un nombre específico que es la animación misionera. Es decir, desde que se creó FENCIA ha habido lo que llamamos nosotros el boletín de FENCIA, que antes eran simplemente unas fotocopias, pero siempre con el objetivo de compartir la experiencia que China, la Iglesia de China estaba viviendo, con la Iglesia Universal. FENCIA siempre es un puente de relación. Entonces, unir la Iglesia China, la Iglesia local, con la Iglesia Universal, a través de lo que llamamos nosotros el boletín de FENCIA. Hemos dado en los últimos años mucho más, nos hemos enfocado mucho, sobre todo, en la formación. Hemos hecho este proyecto, que se llama FENCIA, Compartir, en el cual se trabaja en el área social y también se trabaja en la formación. Algunas religiosas que empezaban a asistir a los centros de formación para religiosas, les ayudábamos nosotros con las becas de estudio. Esta era la manera más, digamos, más sencilla para ayudar en este aspecto. Pero desde hace algunos años ya empezamos nosotros, los comunianos, directamente a tener una relación en la formación. Tenemos ahora al padre Víctor Aguilar, que da cursos en estos centros de formación para religiosas. Formación de agentes pastorales como religiosas, sacerdotes, laicos. La formación de comunidades cristianas, la formación de los líderes, de los catequistas, de los guías, de los líderes de la comunidad cristiana, que a mi modo de ver, pues es quizás el aspecto más importante, puesto que este tipo de personas son siempre multiplicadores. Porque el ideal de KOMBONI siempre ha estado presente en nosotros. Salvar a África por medio de África significa salvar a China por medio de China y es ayudar a la iglesia local de China a que ella misma se desarrolle, que ella misma crezca, que la China sea también misionera. Bueno, amigos, aquí tenemos el mapa de China, que es en realidad nuestro punto de trabajo. Normalmente cuando hablo con mi familia, con mis papás, digo, ah, yo tengo mi parroquia, la parroquia más pequeña del mundo, que es toda esta, que es la China continental. Bueno, aquí tenemos dos caracteres chinos, que es FEN XIANG. Es interesante la cultura china porque los caracteres son muy expresivos. En realidad, el primer carácter era una sola raya con un cuchillo. Está partido. Entonces, compartir. FEN XIANG significa compartir. Ahora, como ven ustedes aquí, hay algunas provincias, algunas ciudades. Estas son las ciudades en las cuales nosotros, FEN XIANG, tenemos contacto directo con la gente de ahí, que son precisamente las ciudades más importantes donde tenemos nosotros los proyectos. Como ven aquí, tenemos dos áreas principales en las que nosotros trabajamos. Está el área de la formación de agentes de pastoral con sacerdotes, religiosas, seminaristas, laicos, libros para los seminarios. Está el área de la promoción humana, que son niños pobres para que puedan asistir a las escuelas. Ayudamos también a las familias, a las personas que están afectadas por el SIDA. Ayudamos también a orfanatos, sobre todo que son personas discapacitadas. En este orfanato, es algo curioso, que en muchas partes de China existen orfanatos porque son niños abandonados. Han nacido con problemas físicos, problemas mentales y son abandonados. Entonces, ahí cerca de esta ciudad hay un orfanato. Es una cristiana, ni siquiera religiosa, ni siquiera es un instituto de la iglesia. Es una persona, una cristiana, que por amor a estos niños empezó a recogerlos. Y al inicio eran tres niños, después cinco, después diez, después veinte, ahora son cuarenta niños. Nosotros, gracias a la ayuda de muchas personas, estamos ayudando a este orfanato. Ayudamos también a algunas religiosas a que continúen a estudiar enfermería para poder llevar adelante su misión. Lo curioso y lo más hermoso de esta congregación es que, teniendo su propia experiencia cómo ayudar a estos niños, ahora ellas mismas han recibido ayuda de formación para cómo tratar la educación de estos niños, ahora ellas mismas van a otros centros y van a otros lugares a ayudar a esta gente a formarse, para ayudar a estos de educación especial. Entonces, este es el área de los materiales que nosotros tenemos en chino. Además de este material, tenemos otros materiales, por ejemplo, este que me gusta mucho. Por ejemplo, esta es una, se llama Lena María, es una muchacha que no tiene brazos, pero que ella ha salido muy adelante con su vida, ha sido traducido en diferentes idiomas y esto nos ayuda mucho porque nosotros contactamos mucho a los orfanatos de ahí, de China. Como les estaba diciendo, esos orfanatos, la gran mayoría de estos niños son porque nacieron sin algunos miembros, brazos, sin piernas, pero han sido, siempre han crecido en estos orfanatos. Nosotros a través de esta gente, sea algunos laicos, algunas personas dedicadas a ello, algunas religiosas también dedicadas a estos orfanatos, estamos ayudando también a estos niños a que encuentren un lugar en la sociedad para que también puedan estudiar como los otros niños. Y esto es precisamente el trabajo en el área social que estamos realizando a través de estos centros, de esas asociaciones católicas. El boletín de Feng Shian Noticias, que este boletín lo traducimos en cinco idiomas. Este boletín, el objetivo es enseñar o compartir lo que nosotros vivimos en la iglesia de China, la iglesia local, a la iglesia universal. Es precisamente nosotros, Feng Shian, lo que queremos hacer es un puente de comunicación, es de compartir, compartir lo que nosotros vivimos, la experiencia de fe, la experiencia de dolor, la experiencia de dificultades y las alegrías de la iglesia local, la iglesia de China, a toda la iglesia universal. Ahora está realizando un trabajo de campo de vacaciones de verano con los jóvenes. Estos jóvenes se están preparando también y están ayudando a otras personas más necesitadas. Hay algunos estudiantes que voluntariamente están también yendo a algunos orfanatos. Yo digo que la cosa que América Latina tiene que hacer, nosotros tenemos años y años de haber recibido la fe y la fe tiene que compartirse con aquellos que no conocen a Jesucristo. Creo que otro aspecto también muy bonito es ver que las aspiraciones, las esperanzas de la gente con la cual se relaciona se van realizando y que el sufrimiento va desapareciendo de tantas situaciones humanas. Son millones y millones de personas que tienen esa sed del espiritual pero no tienen todavía la posibilidad, no conocen a Jesús. Ese es un mensaje muy simple para aquellos jóvenes que nos escuchan. Los chinos dicen que para empezar una jornada o un viaje de mil millas se comienza con un pasito. Como decía nuestro fundador Combone, pues ser un poquito esa piedrecita escondida en el gran edificio de la iglesia o si quieres, en una frase así un poco bruta, ser la rueda de repuesto. Esa actitud de servicio que creo que es muy eclesial y creo que es muy evangélica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!